Yo hablo, pero yo lo que quiero es, yo estoy defendiendo a mis hijos porque los vienen a sacar de mi casa. Quieren otra muerte más hasta que maten a otro muchacho. ¿Pero por qué le dijeron que le iban a arrestar? Porque yo le estoy diciendo que por qué no quieren darle cargos al muchacho. Dice que si nosotros hacemos cargos, el castigo va a ser para todos, o sea, el cargo va a ser para todos. ¿Usted sabe que va a haber una reunión comunitaria el día jueves con el jefe de la policía? ¿Sería bueno que...? A ese policía yo ya hice un reporte y él lo que hizo, iba a deportar a mi marido, lo deportaron. ¿Quién fue? Él, 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 y él habla español. Y yo ya hice un reporte. No, yo no le puedo entrevistar a él porque hay un portavoz, hay un vocero con la persona que voy a hablar mañana, pero... ¿Pero qué fue lo que le dijo él? ¿Qué fue lo que le dijo él? Si yo hablo, me van a arrestar. Yo le dije, aquí están mis manos, arrésteme, arrésteme. Yo le dije, arrésteme, porque yo lo que quiero es que a mi hijo no le pase lo que han matado otros muchachos. Por ser hispanos, nos quieren, nos quieren amenazar. Un caso más de queja contra la policía de Guinet. La policía de Guinet, nuestra comunidad está decepcionada con la policía de Guinet. Vea. Nuestra comunidad está decepcionada con la policía de Guinet. Cuatro, cinco patrullas que llegaron, solo vio que llegó la prensa y salieron, pero disparados. La señora me dice que la amenazaron con arrestarla. El día jueves vamos a confrontar a la policía de Guinet sobre este caso en particular. O sea, qué triste, qué lamentable que... Y más porque nos amenazan porque somos hispanos. ¿Qué le dijo este oficial? Yo hablaba, por defender a mis hijos me iban a arrestar. Yo lo que le dije aquí, arrésteme. Yo lo que estoy haciendo es defender a mis hijos. ¿Y por qué se fueron ahorita todos? Es lo que yo no entiendo. Porque llamamos a las noticias. ¿Por qué se fueron? Imagínense. Yo no sé qué cargo le van a dar al muchacho que llevan ahí porque a mi hijo lo sacaron de la casa. ¿Arrestaron a algún muchacho? Sí, ellos lo llevan. Y dijeron que no le van a dar cargo. Dijeron que no le van a dar cargo porque es menor de edad. Y dice que si nosotros presentamos cargos, que el cargo va a ser hasta para mi hijo que se golpearon. Imagínense. Bueno señora, mire, usted es una de tantos casos frustrados de la policía de Buenet. Sí, sin duda alguna, solo los vi que solo vieron que entré y empezaron a moverse como avispas, como avispas. Ellos saben que están actuando mal. ¿Cómo está? Imagínense que quieren, que maten a otro muchacho. Y el muchacho de 15 años tenía sangre. Es lo que estaban diciendo también. Yo le estaba diciendo los videos donde ellos se acercaron. Yo le dije, yo lo que sí se testiga a dar un statement. No quisieron hablar ni nada de eso. La señora me hizo una llamada por teléfono hace unos minutos y había un oficial gritándole. ¿Qué oficial era el que le estaba gritando? Ahí tiene que vernos un video donde estaban gritando que querían que nosotros regresemos a la casa. A todos nos iban a arrestar. ¿Los amenazaron con arrestarlos? Oye, escuche como grita el policía. O sea, ustedes son las víctimas. Ustedes llamaron a la policía y ustedes terminaron con... Lo que me indigna del policía. Porque imagínense, yo marqué al 9-11 para que nos defiendan y ellos, nosotros, seamos los perjudicados. No, imagínense, no. Van a permitir, van a... Ellos quieren que maten a otro jovencito como los que han matado. No, ya no, ya no queremos otra muerte nada. Ya, ya. Ya es suficiente, es suficiente ya. Y súper interesante porque cuando yo llegué aquí, alcancé a ver todas las patrullas con las luces prendidas. Empezaron a murmurar entre ellos. Obviamente, yo no podía interrogar a ningún policía de eso porque hay un portavoz, hay un vocero que es el que habla con la prensa. Pero yo, más tarde en estacionarme para empezar a hacer imágenes, que empezaron a irse todos y lo pude ver clarito. Por eso yo me le acerqué, porque escuché los gritos que le estaban haciendo a la señora. Y yo dije, vamos a ver si le gritan de esa misma manera frente a la prensa, porque es como una intimidación. Y no, los señores oficiales, respetuosamente, calladitos, ninguno habló más, ninguno gritó nada. Simplemente se subieron a su patrulla y se desaparecieron. Un buen punto, un buen tema para tratar este jueves con el jefe de la policía de Winnet. Vamos a presentar este video, vamos a presentar el video que tiene la señora. ¿Por qué cuando las víctimas latinas llaman para reportar, por qué la policía tiene esa actitud? Es una pregunta, una pregunta válida. Y se supone, o sea, se supone, y aquí vemos un grupo de personas, no uno ni dos, son cuatro, cinco, seis personas, incluso menores de edad, que ella esperaba justicia. Le agredieron a su hijo y lo que ella esperaba es que fuera arrestado, que fuera arrestado los sospechosos en su lugar. Les gritaron a ustedes y los trataron de amedrentar a ustedes. O sea, qué decepción la policía de Winnet una vez más. O sea, esto sin duda alguna deja muy mal parada a la policía de Winnet. Espero verla en la reunión comunitaria el día jueves y se la voy a presentar al jefe de la policía y le vamos a decir que usted es otro caso más de que está frustrada con los accionarios de las autoridades. ¿Verdad? Por ahí estos policías más tardaron en ver mi vehículo. Mire, vean, todos se fueron, todos se fueron. Imagínense qué va a suceder ahora. Y el oficial ese que usted me enseñó era el bravito que le estaba gritando. Ese es el bravito. Yo ese ya lo traigo de por sí porque por él deportaron a mi esposo. Porque yo hice un reporte que a mi hijo le dispararon, no le alcanzaron nada. Y él lo que hizo, lo que me dijo, muévanse de este estado, váyanse para otro. ¿Cómo me voy a ir con mis hijos? Yo, no, y ese es el policía. Ese es el que me estaba gritando. Ese es el policía. Yo con ese policía, sí. Es un racismo lo que está haciendo con nosotros. Perfecto. ¿Cómo es su nombre, señora? Yo me llamo Andrea Sabas Pascual. Bueno, mire, yo la felicito porque usted fue valiente. Usted dio la cara. La felicito. Eso es lo que nuestra comunidad latina tiene que hacer. Y eso es lo que realmente la policía, la policía suena feo decirlo, pero está acostumbrado a que los latinos nos agachamos y métete y salimos corriendo con respeto. O sea, la policía está acostumbrada a eso y nosotros latinos creemos que eso es una muestra de respeto, pero en realidad estamos pisoteando nosotros mismos nuestros derechos. Yo le dije a la señora, usted está en su propiedad. Realmente aquí no puede decir enciérrate a menos que pongan una línea amarilla. Uno conoce la regla, ¿no? Si ponen una línea amarilla, un tape, entonces uno sabe que no puede cruzarlo porque va a ser arrestado. Pero en la propiedad pública donde hay cientos de personas caminando, ¿cómo un policía va a venir a obligarme a que yo me mueva? O sea, son cosas que realmente dejan mucho que desear de la policía. O sea, sin duda alguna tocó salir de la casa a esta hora para venir a atender el llamado de esta familia. Gracias y que nos apoyó. Porque imagínese en qué situación estamos metidos porque somos hispanos. Nosotros los hispanos, imagínense, no nos hacen caso. Yo me duele porque yo ya hice un reporte y no me hicieron caso. ¿Me van a hacer caso hasta que maten a mi hijo? ¿Me van a hacer caso hasta que haga o a...? Esto fue lo que dijo, literalmente, hasta que no haya un crimen cometido. Imagínese, entonces ya para qué. Claro. Ya para qué, ya para qué. Entonces, cuando esté el crimen, quieren ellos justificar, ah, ya retamos al culpable, pero por qué llegar, por qué esperar hasta tan lejos, ¿no? Yo lo que les estaba yo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no nos hacen caso? Ya hicimos un reporte, no me hicieron caso y ya hicimos otro y no nos hacen caso. Ahorita lo sacaron de mi casa, de mi casa al muchacho, a mis hijos, todos estamos adentro de la casa. Imagínense, hasta que lo maten. Estos muchachos no van a quedar de acuerdo. No van a quedar de acuerdo. Ahorita ya va a ser una amenaza fuerte. Lo que yo no entiendo es lo que estaban diciendo cuando estaba yo ahí contigo, Bérez, que yo le estaba preguntando al policía. Le digo, ¿cómo quiere, me está pidiendo que tenga yo el video donde el muchacho está encima de él golpeando? ¿Cómo va a ser el tema? ¿Qué más evidencia quiere? Si uno como padre, el primer instinto es tratar de defender su separado. Pues, desapartar, para que no lo están buscando. No es sacar la cámara y estar grabando, ah, porque el policía quiere un video. Si al contrario, ¿qué más evidencia quiere? Que la dictadura está llena de sangre del muchacho, de su hijo de usted, de 15 años, donde ni siquiera podía hablar. Estaba, se le estaba yendo a nadie. Estaba vomitando. Eso no fue el crimen suficiente. Eso es más que evidencia. ¿Ustedes recuerdan el apellido de ese oficial, el último que le puse a la cámara? ¿Recuerdan el apellido, no? Bueno, lo tengo en imagen, mi gente, lo tengo en imagen. Vamos a hacer un screenshot y se lo vamos a presentar al jefe de policía para que nos dé una respuesta de este caso, ¿verdad? Porque, o sea, vamos a... La próxima vez que yo voy a venir aquí va a ser para reportar un crimen de un jovencito latino. ¿Queremos eso? O sea, nadie quiere eso, ¿no? Obviamente nadie quiere eso, pero ¿por qué la policía da largas y largas y largas y en lugar de actuar? Bueno, sí, vamos a esperar el crimen. O sea, es súper, súper raro. Es súper raro lo que está pasando en Winnet. La verdad es que Winnet está muy lejos de ser ese departamento de policía eficiente que conocí yo hace varios años. Y lo muestra el caso de Susana, lo muestra el caso del otro muchacho. O sea, estamos hablando de mínimo cinco casos recientes que muestran cómo ha habido negligencia policial. Y pues, ¿qué? Ahora la policía ya escuchó eso y dice que hay desinformación, que los medios de comunicación estamos envenenando a la gente, etc. Y quieren aclarar eso con la comunidad y el jueves de reunión. O sea, esa es la excusa. Pero ahí vamos a estar también los medios y que nos digan en nuestra cara que ellos han hecho lo correcto. Seis meses tardaron para encontrar a una niña muerta. ¿Por qué? Porque una niña pobre, mexicana, que a quién le importaba. O sea, literalmente a quién le importaba. Ese fue el caso de Susana. Y ahora, pues, un policía que ni siquiera el uniforme nunca han puesto. Si hubiera sido al revés, si el policía hubiera muerto en un atentado, lo ponen a él con su uniforme. Ahora no, ni siquiera la policía de Dora Vila ha querido dar una foto del policía con su uniforme. No me extrañaría, ¿verdad? No me extrañaría que ese tipo en su misma patrulla haya cometido algún crimen con esta menor. O sea, no me extrañaría. Hay muchas cosas que no se saben todavía. Pero les digo, la policía deja mucho que desear. Hemos tenido más de 200 personas conectadas. Gracias por haber estado esta noche en sintonía. El jueves próximo les vamos a tener información de parte de la policía. Y aquí tenemos una familia valiente que se atrevió, se quedó parada ahí y dijo, vamos a estar aquí hasta las últimas. Los mandaron a encerrarse a sus apartamentos y se quedaron afuera. Muy valientes. Yo me vine porque escuché los gritos del policía. Yo dije, son tan abusivos que van a terminar arrestando a las víctimas. Voy a ir a ver, voy a ir a ver. Por eso vine. Pero no, no pasó más. Gracias a Dios no pasó más porque hubiera sido un caso vergonzoso para la policía de Gwinnett arrestar a las personas que lo llaman para hacer un reporte. Esa es la peor vergüenza. El día que pase eso en Gwinnett Police, de verdad, los latinos tenemos que levantarnos y armar literalmente una manifestación pacífica que les demuestre que no nos vamos a quedar más de brazos cruzados. Y nosotros como prensa, igual, nuestro deber es reportar las injusticias. Y este es un claro ejemplo. Muchísimas gracias a ustedes, señora, por su valentía. El día de quedarse aquí es que escuché los gritos que le estaban pegando y yo dije si la señora insiste y está solita, desamparada, terminan arrestándola. Entonces dije yo, tenemos que irnos para allá, pero así cuente conmigo, verdad, en lo que sea posible. Ellos saben, ellos ven cámaras, ellos ven prensa, ellos saben que lo que menos les conviene es un show, entonces salieron volando, verdad. Así es que. Yo bajé la ventana y cuando pasé por donde ellos, uno le dijo al otro, la prensa está aquí, entonces básicamente ya sabía de que ellos no se iban a quedar aquí a esperar qué pasó ni nada, entonces se desaparecieron, literalmente se desaparecieron, verdad. Pero ni siquiera el policía gritón tuvo valor ni siquiera de volverlos a ver, ni siquiera le dirigió la vista. ¿Y sabe por qué? Porque él sabe que viene una reunión en dos días donde se supone que ellos van a decirle a la comunidad, confíen en nosotros, confíen en nosotros. Ese es el mensaje que ellos quieren darle, confíen en nosotros. Y con este tipo de cosas, dudo mucho que la gente vaya a confiar, pero bueno. Ahora que terminemos el live, me hace un favor, me le tomo una fotito al número de casos que le dieron, mañana se lo voy a mandar a la portavoz de la policía y le voy a decir que era una respuesta de este caso, quiero ver el reporte, quiero ver qué dice el reporte. Yo necesito ver ese reporte, va a tardar un par de días en que me lo den, pero necesito presionarlo, porque es la única manera que ellos sepan que no vamos a quedarnos de brazos cruzados, verdad. Muchas gracias a ustedes, pasen buenas noches, cuídense, adiós. Ya saben mi gente, la verdad es que es muy lamentable este caso, muy lamentable que la policía de Guiné tenga este tipo de acciones con nuestra comunidad, verdad. Así es que bueno, vamos a tener, gracias por haber estado conectados a este Facebook.